Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de mi último libro, Guía Burros, Sociedades Limitadas. Limitada, limitada, blablabla. Así que amigos emprendedores, aquí lo tenéis, Guía Burros, Sociedades Limitadas. Una guía, considero imprescindible, si vais a poner en marcha un proyecto de emprendimiento y si, bueno, pues la sociedad limitada es una de esas opciones que tenéis para poneros en marcha. Y, bueno, podréis encontrar en este libro todo el recorrido que normalmente tenemos que hacer a la hora de poner en marcha una sociedad limitada. Primero hablaremos de las formas jurídicas que existen, porque, bueno, hay muchas opciones y es muy importante que elijamos la forma jurídica más interesante para cada momento de nuestro emprendimiento. Segundo, ¿qué es una sociedad limitada? Vamos a definir claramente qué es una sociedad limitada, qué ventajas tiene, qué inconvenientes, para qué nos puede servir, para qué no, para que, bueno, pues finalmente cuando tomemos la decisión de utilizar esta forma jurídica, pues lo hagamos sabiendo exactamente qué es una sociedad limitada. Tercero, ¿empresario individual o sociedad limitada? Bueno, pues la disyuntiva que tienen la mayoría de los emprendedores. Empiezo como autónomo, empiezo como sociedad limitada, empiezo como autónomo y después lo transformo en sociedad limitada. Bueno, pues hay un pequeño análisis de las opciones, ventajas, inconvenientes y por qué tomar una decisión u otra en nuestro proyecto de emprendimiento. Cuarta, ¿cómo se constituye una sociedad limitada? Y bueno, ya sabéis que aquí os dejo un vídeo que ya hemos hablado de esos pasos para constituir una sociedad limitada, pero bueno, pues aquí tenemos por escrito cuáles son esos pasos y cómo tenemos que llevar a cabo todo ese proceso para dar de alta esa sociedad limitada y poder ponerla a funcionar lo antes posible. Quinto, órganos de gobierno. Y es que las sociedades limitadas tienen una serie de órganos de gobierno. Estamos hablando de la Junta General de Accionistas. Aquí os dejo un vídeo en el que podéis ver todo sobre la Junta General de Accionistas, pero después tendremos que definir si vamos a dirigir nuestra organización a través de, por ejemplo, un administrador único, administradores solidarios, mancomunados o si vamos a hacer un consejo de administración. Todo lo tenéis aquí para que podáis tomar la mejor decisión. Sexto, el pacto de socios. Algo fundamental, también os dejo aquí un vídeo en el que hemos hablado de esto, algo fundamental para que las relaciones entre los socios, bueno, pues hagan que la empresa funcione y no se conviertan en lo que en muchas ocasiones se convierte en que es un stopper, un paralizador de nuestra actividad y que pueden terminar con la viabilidad de un proyecto, aunque en teoría fuera un proyecto rentable. Administrador societario. Bueno, pues tenemos que entender cuáles son esas responsabilidades que vamos a asumir si nos convertimos en el administrador, administrador único, solidario, mancomunado o somos el presidente de un consejo de administración. Tenemos que saber cómo vamos a tener que trabajar dentro de la sociedad, qué responsabilidades estamos asumiendo y, bueno, pues cómo se regula esa figura de cara a, bueno, pues tener toda la información y poder tomar las decisiones correctas. Socios y administradores. Y es que cuando pongamos en marcha nuestra sociedad limitada vamos a tener administradores de la sociedad o un administrador, vamos a tener socios, a veces el socio es el administrador, pero tenemos que saber, bueno, cómo se pueden englobar, por ejemplo, dentro de la seguridad social si realizan un trabajo para la compañía o, bueno, pues si tienen esas labores de administración dentro de la misma. Muy importante conocer la figura y dónde la encuadra la seguridad social en los diferentes casos. Nueve, el plan de empresa. Fundamental, cómo tenemos que realizar nuestro plan de empresa para que nuestro proyecto de emprendimiento pueda tener más opciones de éxito. Y, bueno, pues eso dentro de una sociedad limitada. Siempre que montemos una sociedad limitada tenemos que tener ese plan de empresa preparado, trabajado y listo para resolver las preguntas cuando lleguen en directo. Décimo, hablaremos de las obligaciones de la SL. Bueno, hablamos de una forma jurídica con personalidad propia que tiene unas obligaciones propias que, bueno, pues como administradores de esa sociedad limitada deberemos hacer que se cumplan. Deberíamos encargarnos de que efectivamente estamos cumpliendo con esas obligaciones si no queremos tener futuros problemas. Facturación. Bueno, pues cómo haremos esa facturación desde nuestra sociedad limitada. Qué datos serán los que tengan que tener esa factura. Qué obligaciones tenemos a la hora de facturar, de contabilizar esas facturas. Bueno, pues todo eso lo tenéis en este guía burros sociedad limitada. Impuesto de sociedades. Pues es el impuesto principal que van a tener las sociedades limitadas en el que vamos a tener que pagar ese impuesto de sociedades en función del beneficio que haya dado nuestra actividad. Es importante conocer cómo funciona este impuesto. Qué gastos son deducibles para el impuesto de sociedades y cuáles no. Y bueno, pues qué porcentaje de ese beneficio será el que tengamos que liquidar año a año. ¿Contratación de personal? Bueno, en algún caso no hará falta contratar personal, pero en la mayoría de los casos cuando constituimos una sociedad limitada la construimos con idea de crear un proyecto que crezca en el que, bueno, pues en algún momento dado vamos a necesitar esos empleados, ese equipo para poner en marcha o para desarrollar nuestro proyecto. Bueno, pues todo el tema de la contratación laboral lo tenemos desarrollado en un capítulo de este guía burros sociedad limitada para que puedas saber lo básico, los tipos de contrato, cómo se contrata para que puedas poner en marcha esos equipos dentro de tu sociedad limitada. ¿Contabilidad del ASL? Bueno, pues tenemos una serie de obligaciones contables dentro del ASL. Además, bueno, vamos a tener ciertas obligaciones que no tendríamos como autónomo, presentación de cuentas, de libros, hablábamos del impuesto de sociedades, pero bueno, también tenemos una serie de libros contables que tenemos que mantener y unas obligaciones contables que como sociedad limitada pues tenemos que atender. Y como no podía ser de otra manera, llegamos al cierre de la sociedad limitada y es que a muy pocos nos gusta oír hablar de cerrar la sociedad, nos apetece más oír hablar de cómo se crea, cómo se pone en marcha, pero debemos saber como buenos emperdedores que somos que en algunos casos tendremos que cerrar alguna sociedad porque no siempre vamos a conseguir tener éxito en esto del emprendimiento. De hecho, te diría que un alto porcentaje de las veces pues nuestro negocio no terminará de funcionar aun cuando hayamos pivotado las veces que hayan hecho falta y tendremos que saber, bueno, pues cuáles son nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y cómo tenemos que cerrar esa sociedad limitada. Así que ya sabéis, amigos, si estáis interesados en aprender sobre las sociedades limitadas, tenéis esta comunidad, tenéis este canal, pero si queréis tener un libro de cabecera, de referencia, os recomiendo este guiaburro sociedad limitada que he hecho con todo el cariño del mundo para recoger toda esa información y, bueno, pues para convertirlo en una guía útil una vez que tenemos o que estamos pensando en poner en marcha una sociedad limitada. Estamos hablando de un precio totalmente asequible, 5,95 euros en las librerías más importantes lo puedes adquirir por internet, en Amazon, así que, bueno, lo tienes en formato e-book. Si te interesa, debajo, en la descripción y en el comentario fijado, te dejaré un link para que, bueno, pues puedas comprar este libro, pero ya te digo que también lo puedes adquirir en cualquier librería. Hemos hablado de la diferencia entre la sociedad limitada y los autónomos. Bueno, pues deciros que también escribí en su día este guiaburro sobre los autónomos, donde también recogemos toda la información necesaria para los autónomos y, bueno, pues la verdad es que puede ser un buen pack de libros que te permitan tener las dos formas jurídicas más utilizadas en nuestro tejido empresarial como referencia para conocer cómo funciona y qué obligaciones tienen. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Este libro que acabo de publicar con el que estoy muy ilusionado y, bueno, con el que necesito poder transmitir todos estos conocimientos para que cualquier emprendedor que necesite saber lo que es una sociedad limitada o lo que es un autónomo pues pueda acceder a esa información. Está claro que también lo puede hacer en este canal de emprendedores, pero, bueno, tenerlo por escrito, tener ese libro para poder consultar cuando necesitemos, también es otro canal interesante para hacer llegar la información. Así que suscríbete a este canal de emprendedores, tendrás toda la información necesaria para emprender y si lo que quieres es seguir avanzando en esto del emprendimiento, aquí tienes más vídeos, aquí no, aquí tienes más vídeos relacionados con el emprendimiento. Adiós, adiós.